El Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿se oye? Sí, sí se escucha. Sí, sí, sí. Está bien. El Instituto de Investigaciones Filológicas, la Universidad de Granada y el Instituto Cervantes se enorgullecen de cerrar estas cuartas jornadas de poesía sobre la figura y la obra de Rubén Bonifaz Núñez. Agradecemos en este caso muy especialmente al doctor Ángel Esteban, que vaya a moderar la mesa donde participarán las académicas y escritoras Joana Grulla y Maribel Urbina. Te dejo la palabra, Ángel. Muchas gracias, Pablo Antonio, y muchas gracias de todo por estos cuatro años de experiencias maravillosas en estas jornadas. Y los que hemos estado una detrás de otra, pues vemos cómo han ido evolucionando, la cantidad de personas diferentes que han venido, con diferentes matices sobre la obra de Rubén Bonifaz Núñez. Y bueno, yo quiero dar las gracias al Instituto, en la UNAM, al Cervantes, por supuesto, y a las universidades de Granada, por lo que nos toca desde aquí, desde España, por esta colaboración magnífica que estamos teniendo. Entonces, hoy tenemos esta última sesión de estas cuantas jornadas y vamos a contar con la inestimable presencia de Joana Grulla y Maribel Urbina, dos profesoras y poetas, bueno, escritoras, que han estudiado de alguna forma también la obra de Bonifaz Núñez. Vamos a empezar entonces con la profesora Joana Grulla. Muy buenas tardes, Joana. Te veo por aquí, te veo a veces por la facultad, ahora te veo por aquí, por la pantalla, no está nada mal. Bueno, Joana Grulla es profesora titular de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Granada. Y bueno, evidentemente, como ensayista académica, tiene muchas obras, pero también podemos destacarla como escritora. Tiene novelas, libros de cuentos, por ejemplo, Las mujeres de Hopper, su último libro de relatos del año 22, y dos novelas muy interesantes, La vendedora del tiempo, 2013, y luego Expediente Albertina, que ganó el premio Tiflos de novela, y es del año 2016, una novela muy interesante acerca de la dictadura de Ceauchesco y la situación de ciertas mujeres dentro de ese contexto de hace unos años. Y luego, como libros de poemas, podemos destacar, por ejemplo, Soy la fruta, de 2011, que tuvo el premio Andalucía Joven de Poesía. También podemos destacar Carrusel, que tuvo el premio de poesía Emilio Alarcos, y su último libro, La luz que hacía en el cuerpo, que fue el premio Hermanos Argenzón. Es decir, cada uno de estos libros ha obtenido su premio. Y luego también ha publicado un libro, La mujer de rojo, escenas de una película imaginaria, con texto y fotografías del año 2023. Este es su último libro, así, digamos, como de creación. Luego también su obra ha aparecido en antologías de poesía. Su obra poética ha aparecido en dos antologías de su poesía, El cuerpo crítico y Feminista con alma de Bolero, una publicada en Ecuador y la otra publicada en España. Aparte de esto, en sus antologías personales, también su obra ha sido publicada en muchísimas antologías y traducida al francés, al rumano, al griego y al albanés. Como ensayista académica, pues tenemos libros como, por ejemplo, Elliot y la escritura del tiempo en la poesía española contemporánea, La cicatriz en la literatura europea contemporánea, La literatura comparada con una escritura espitalaria, y su último ensayo, Tocar la piel de tiempo, la poesía de Luis García Montero. Hoy nos va a hablar sobre el tema, un tema universal, el amor, en la poesía de Rubén Bonifaz Muñoz. Cuando quieras, Johanna. Pues muchísimas gracias, Ángel. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Muy bien, escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que me siento muy honrada por la invitación a participar en las jornadas de la Cátedra Rubén Bonifaz Muñoz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y agradezco de corazón también, por supuesto, al Instituto Cervantes y a varias personas por esta feliz oportunidad. A mis queridos amigos, aquí presentes, el gran poeta Marco Antonio Campos, que me abrió la puerta de México en dos ocasiones, con la invitación al magnífico encuentro de poetas del mundo latino, y Ángel Esteban, de cuyas clases de literatura latinoamericana en la Universidad de Granada guardo un espléndido recuerdo y, por supuesto, un agradecimiento a todas las personas de la Cátedra y a todas las personas que han hecho posibles este encuentro. Después de decidir hace ya tiempo el título de esta ponencia, El amor en la poesía de Rubén Bonifaz Muñoz, me di cuenta de que era demasiado general para una intervención de 20 o 30 minutos, así que, después de una relectura de los poemas del maestro, decidí concentrarme en una modalidad específica del amor, que a mi juicio encontramos en Bonifaz Muñoz. El amor como íntimamente ligado a la luz, a la mirada y al alma, nociones que propongo analizar desde un enfoque comparativo, como una reescritura contemporánea del amor en Petrarca y en Garcilaso. El vínculo de Bonifaz Muñoz con ambos fue puesto de manifiesto por Fernanda Cabildo, por ejemplo, en su artículo de Garcilaso a Bonifaz, de otro modo lo mismo. Pero lo que me propongo en mi intervención es intentar un análisis de la construcción poética del amor, sobre todo el amor como luz, y del alma, y el alma, en un soneto en concreto, sobre todo en un soneto en concreto del autor mexicano, a la luz de la ilustre genealogía que va desde el Fedro de Platón, el cancionero de Petrarca, el neoplatonismo florentino del siglo XV, y sonetos como el soneto ocho de Garcilaso. Entonces yo propondría, si me permiten, una lectura detenida del soneto dieciocho, del canto del afán amoroso, a la luz de las cuestiones y de las improntas que acabo de mencionar. Empecemos pues con algunos versos pertenecientes a canto del afán amoroso, y antes de entrar en la selección propiamente dicha, quisiera citar las palabras de Sandro Cohen del prólogo de la antología Luz que regresa, que publicó Visor en 2007. Y estas son las palabras. Podríamos afirmar que dos amores existen en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Uno se refleja en la sentencia del Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro se desarrolla en términos de una pareja, sea en el sentido físico o en el de una mística amorosa. Hiciero la cita. Como ya mencioné, la presente intervención se centra en el amor erótico de pareja, y concretamente en el vínculo entre la construcción poética del amor y la del alma y la luz. Y si me permiten, voy a leer el soneto dieciocho para recordarlo del canto del afán amoroso. Tú das la vista a mis pupilas ciegas, y a mi voz la ternura que te nombra. Amor, cuánta amargura, cuánta sombra, se destruye en la luz en que me negas. En hoces claras a mi pecho llegas, y la esperanza al corazón asombra. Por ti la mano del olvido escombra, los restos tristes del dolor que ciegas. Por ti vencido el peso de la angustia, inútilmente ya su fuerza amostia. Contra tus simples luces abre inerte. Amor, ardiente lámpara en la oscura, soledad, cegador de la amargura. Está lejano el miedo de perderte. Bueno, pues acá tenemos el soneto de Rubén Bonifaz Nuño, el soneto que es fundamentalmente el objeto de mi intervención. Este poema convoca varios núcleos de significación básicos que encontramos en Petrarca y en distintos sonetos de Garcilaso, entre los que destacaría el soneto ocho. El primer verso del soneto de Rubén Bonifaz Nuño, el primer verso, Tú das la vista, mis pupilas ciegas, enfoca la vista en tanto que inseparable del proceso amoroso, cuestión fundamental tanto para el autor del cancionero como para Garcilaso. El amor entra por los ojos. El amor entra por los ojos en Petrarca, entra por los ojos en Garcilaso, entra por los ojos en toda la poesía renacentista, como, bueno, ahora hablaré del estudio de Ginés Torres Salinas, que es también profesor en la Universidad de Granada. Y vamos a ver cómo, de hecho, el amor entra por los ojos ya en Fedro de Platón. Y la vista es el canal por el que se establece el amor. Como afirma Ginés Torres Salinas en su estudio, la luz en la poesía española del siglo XVI. Garcilaso, Fray Luis, Aldana y Herrera. La luz, como saben, es fundamental en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, sobre todo en la poesía amorosa, y así ha sido puesto de manifiesto, ¿no?, por la crítica. Pero aquí yo he querido centrarme, centrarme, analizar esta luz de la poesía de Rubén Bonifaz Nuño en íntima relación con la construcción del amor y con esta genealogía, ¿no? Petrarca, el petrarquismo sobre todo Garcilaso, pasando por el siglo XV el neoplatonismo florentino, y luego ya, por supuesto, hablar un poquito de Fedro de Platón, siempre en relación con el alma en Rubén Bonifaz Nuño. La vista, la mirada, los ojos, serán núcleos, son núcleos amorosos de significación clave en toda la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, y podemos ejemplificar en ese sentido con un fragmento del poema 63 del ala del tigre, es decir, es la luz, la vista, la mirada atraviesa, la reflexión sobre la mirada, íntimamente unida al amor, atraviesa toda la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, y aquí, acá he traído un fragmento del poema 63 del ala del tigre Amor tan solo sostenido por tu mirada que lo mira mi amor y luego del siguiente poema, el 64 No el ojo que mira, me ha prendido el ojo que mira la mirada El ojo de la amada mira así la mirada y esta mirada podría ser el intercambio amoroso el trayecto físico del amor bajo distintas formas lumínicas tal como intentaré analizar a continuación con este ejemplo del soneto 18 del canto del afán amoroso Y también quiero subrayar que a la hora de preparar esta intervención han sido fundamentales las reflexiones que citaré en su momento de Juan Carlos Rodríguez, que fue profesor de la Universidad de Granada desgraciadamente fallecido hace unos años, un gran crítico literario Digo las reflexiones que Juan Carlos Rodríguez expuso acerca de la noción de alma bella en Petrarca y el animismo español y el amor como luz en el libro Teoría e Historia de la Producción Ideológica Las primeras literaturas burguesas Pero vamos a volver al soneto de Rubén Tú das la vista a mis pupilas sielas Detrás del verso de Bonifaz Nuño yo me atrevería a decir que suena en palimpsesto el inicio del soneto 94 del cancionero Cuando yuñe perlioque al cor profundo La imagen donna Cuando desciende al pecho por los ojos La imagen dueña La traducción es de Jacobo Cortines La edición de Cátedra Entonces suena ese inicio Y suena también, diría, el del soneto 8 de Garcilaso De aquella vista pura y excelente Salen espíritus vivos y encendidos Y siendo por mis ojos recibidos Me pasan hasta donde el mal se siente Y este último soneto, como digo, ha sido magníficamente analizado por Juan Carlos Rodríguez en el libro antes mencionado En la primera estrofa del soneto de Bonifaz Nuño Estamos ante un trayecto que podríamos llamar físico En sentido literal del amor Tú das la vista a mis pupilas ciegas Y a mi voz la ternura que te nombra Amor, cuánta amargura, cuánta sombra Se destruye en la luz en que manegas El amor devuelve la vista a las pupilas ciegas Despierta, podríamos decir con su soplo Las pupilas ciegas O, si queremos, dormidas Desprovistas de luz Y disuelve con su luz la sombra y la amargura Ahora bien, sabemos que la poesía es precisión Y recordemos en este sentido la definición del maestro Margarit De Joan Margarit El enorme poeta Margarit Que señalaba la exactitud y la concisión Como rasgos característicos de la poesía Y como sabemos que la poesía es precisión Nos podemos preguntar dónde se alojaban La sombra y la amargura Y no sería descabellado aventurar Que habitaban el corazón, el cor profundo Que decía Petrarca Y que el amor, por tanto Al devolver la vista a las pupilas ciegas O dormidas Inicia a través de los ojos Un trayecto físico hasta el corazón El amor entra por los ojos E inicia un trayecto La hipótesis que presento Es que dicho trayecto físico Presenta la reescritura De una impronta de Petrarca y de Garcilaso El proceso amoroso de los sonetos 94 De Petrarca y 8 de Garcilaso Es idéntico El amor entra por la vista Por los ojos Y desciende al pecho Al corazón Para impulsar allí Un movimiento absolutamente simétrico Y si me permiten Fijémonos en los cuartetos Del soneto 94 Por un lado Y del soneto 8 Luego El soneto 94 de Petrarca Lo leo directamente en español En la traducción de Jacobo Cortines Cuando desciende al pecho Por los ojos La imagen dueña Parte cualquier otra Y las virtudes que comparte el alma Dejan los miembros Como inmóvil peso Y del primer milagro Nace a veces otro De modo que en la expulsada parte Huyendo de sí misma Llega a un sitio Que le venga Y su exilio Vuelve alegre Vemos un proceso Absolutamente idéntico En Garcilaso Solo que intensificado Alrededor de la luz De los espíritus vivos Y encendidos Y del calor De acuerdo con la herencia De Petrarca Y muy importante Con la del neoplatonismo Florentino Del siglo XV Y en especial De Marsilio Ficino Que se definía A sí mismo Como amigo de la luz Amico Luchis Y su filosofía Del amor Como inseparable De la luz Igual La misma filosofía Del amor Como inseparable De la luz La tenemos En Rubén Bonifaz Nuño Pues volviendo a Ficino Esta filosofía Del amor Como inseparable De la luz La encontramos Expuesta en su tratado De amor Y vamos a repasar Rápidamente Los cuartetos Del soneto 8 De Garcilaso De aquella vista Pura y excelente Salen espíritus Vivos y encendidos Y siendo por mis ojos Recebidos Me pasan Hasta donde El mal se siente Encuéntranse 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 al camino Fácilmente Con los míos Que de tal calor Movidos Salen fuera de mí Como perdidos Llamados de aquel bien Que está presente La imagen dueña De Petrarca Se ha concretado En los espíritus Vivos y encendidos La cadena De la luz Fundamental En el soneto 8 Se intensifica De manera Extraordinaria En el canto De la fan Amoroso Porque es la propia Luz La que anega La que construye En un trayecto Deudor De la imagen Dueña de Petrarca Y los espíritus Vivos y encendidos De Garcilaso El camino Para que las pupilas Ciegas Recuperen la vista Es decir El amor Entra por los ojos Bajo Forma de luz Construye Un camino Un pasillo Hasta el corazón Y libera De aquí La imagen dueña Que además Cuando decía Petrarca Cuando se sienta El pecho Por los ojos La imagen dueña Parte cualquier otra Parte también La sombra La angustia La amargura Y entonces Es la propia luz La que anega Digo La que construye En ese trayecto El camino Para que las pupilas Ciegas Recuperen la vista Para que haya Un intercambio De almas Para que partan La amargura La sombra Y la angustia Y recordemos En oses claras A mi pecho Llegas Al cor profundo De Petrarca A mi pecho Llegas Y la esperanza El corazón Asombra Por ti La mano Del olvido Escombra Los restos Tristes Del dolor Que ciegas Por ti Vencido El peso De la angustia Inútilmente Que suponen Que suponen Un cambio Fundamental No solo A nivel Científico También De mentalidad Vital Si el sol Está En el centro Del universo Y la tierra Se mueve Alrededor de él De alguna manera La luz Y la alegría Pueden estar En el centro De la existencia Los cuartetos Del soneto 8 Son Afirma Juan Carlos Rodríguez El espacio De la presencia Y recalco eso Porque la presencia Como núcleo De significación Es muy importante También En Rubén Bonifaz Nuño Y también Hay una dialéctica Presencia Ausencia Aunque En Rubén Bonifaz Nuño Como también En Salinas Esta era otra línea Que quería desarrollar Pero no Me dio tiempo Hay presencia También En la ausencia Entonces vuelvo acá Solo en presencia Es posible Que el alma El alma bella Y aquí abro Un paréntesis Alma bella Es una noción Que Juan Carlos Rodríguez Define como producida En la obra de Petrarca Intensificada Por la poesía animista Como la de Garcilaso Y que respondería A la sustitución De la jerarquía De sangre Por la jerarquía De almas Aquí está también En todos los códigos Del amor cortés Que hereda Petrarca Luego por supuesto También lo que hereda De Dante De Beatriz Como imagen divina Y de alguna manera Hay también otra idea Aquí solo las almas Nobles Hay una idea En Petrarca Las almas nobles Son aptas Para el amor Las almas Podríamos Seguir Remontándonos A Platón Las almas Capaces De recordar Como sabemos Como sabemos Del Fedro De Platón Las maravillas Luminosas Que vieron El mundo Invisible Entonces Claro Solo en presencia Retomo Es posible Que el alma Pueda Platónicamente Despertarse Y expresarse Afirma El alma Se libera De la materia De lo superfluo En presencia Del amor De otra alma Manifestados Ambos El amor Y el alma Bajo distintas Formas Lumínicas El amor Entra como luz Y el alma Sale También como luz Por los ojos Para entrar Por los otros ojos Solo entonces El alma Recuerda Platónicamente Haber pertenecido A un mundo Más verdadero El mundo Invisible De Platón Mundo Que el soplo Del amor La luz Que anega En el soneto De Bonifaz Nuño Hace revivir Y puede liberarse Mostrarse Desnuda La presencia Clara Sobrayo Clara Adjetivo Muy significativo E iluminador En sentido literal De luminoso La claridad Lo claro Es fundamental Por ejemplo En el soneto Veinticuatro Del mismo canto Y cito Antes de que el instante Se consuma Quiero sentir El amor Mientras persiste Y su presencia Clara Se resiste Hacer Solo Recuerdo Mansa Bruma Y luego Ya el final En la plena Quietud De su presencia Vertida La belleza En transparencia Cuna Diáfana Fue De mis sentidos Y ya Voy Un poco Hacia el final En unos minutitos Juan Carlos Rodríguez Señala también Que la forma Del soneto Con su brevedad Y sus reglas Estrictas Es la más ajustada Para esta expresión En sentido físico Del alma Detallada ¿No? Tallar El alma La idea Para esta expresión Y en este sentido No es casual Que la impronta De Petrarca Y de Garcilaso En Bonifaz Numio Se manifieste Sobre todo En los sonetos El amor Es Volviendo A Bonifaz Numio Una ardiente Lámpara Ardiente Lámpara La luz No puede ser Más intensa Que esto Y en el soneto 22 Del mismo canto La luz Del amor Es además Alada Bajo Tu alada Luz Y el amor Aparece a su vez Con alas Bajo La doble Ráfaga Sonora De tus alas Amor El alma Sabe La paz Y la fatiga De la nave Que yo descanso En playa Misedora Y como vemos El amor No solo ataña A la vista También a la voz La doble Ráfaga Sonora Y a mi voz La ternura Que te nombra Del soneto 18 Las alas Tienen tal vez Que ver con Fedro Donde hay un Pasaje Bellísimo Del amor Que entra Por los ojos Como resplandor Y derretimiento Una idea Fundamental En Petrarca El neoplatonismo Florentino Garcilaso Y en nuestro Poeta mexicano En el Fedro El alma Al contemplar La belleza Recuerda Haber sido Inmortal Haber pertenecido A un mundo Más verdadero Y cito De Fedro Se calienta Recibir Por medio De los ojos La emanación De la belleza Con la que Se reanima La germinación Del plumaje De las alas Se vuelve Y cierro La cita Se vuelve El estado Antiguo Del alma Que tenía Alas Alas Que el amor Hace crecer De nuevo Dentro del proceso De atracción Donde el furor Se manifiesta Como calor Y se libera El flujo De pasión Que impulsa Sensaciones Extremas Y contradictorias Y cito Un pasaje Ya para Casi para acabar Un pasaje Del Fedro De Platón Y como consecuencia De la mezcla De estos sentimientos El alma Se angustia Por lo insólito De su situación Y en su perplejidad Se pone rabiosa Y en este frenesí Ni puede dormir De noche Ni estarse quieta Donde está de día Impulsándole Con su añoranza Correr A donde cree Que ha de ver A quien posee La belleza Y cuando lo ha visto Y ha canalizado Hacia así El flujo De la pasión Abre lo que hasta Entonces Estaba obstruido Recobra El aliento Cesa En sus picaduras Y dolores Y recoge En ese momento El fruto De un placer Que es el más Dulce De todos Y cierro Texto Muchas gracias Muchas gracias Yoada Por este Marioso texto Que la verdad Es que engancha Perfectamente Lo que es La tradición Literaria Hispánica Que se ve Claramente En Rubén Bonifaz Nuño Que claro Él ha tenido Tantas influencias Desde la literatura Clásica Aracolatilla Hasta las literaturas Más cercanas A nosotros Pero hay un Momento intermedio Que es maravilloso Que es precisamente eso Es decir El renacimiento Con el siglo de oro Ahí yo creo que hay Bueno Entonces Yo no sé Si Tienes un poquito De tiempo Para estar Con nosotros Aquí O Me quedo Me puedo quedar Un poquito Me puedo quedar Un poquito Es que ha coincidido Que justamente Hoy Ha llegado Mi familia Y me queda Un poquito De tiempo Y después Ya voy Con ellos Una cuestión Antes de empezar Con Maribel Es que hay una cosa Que me ha gustado Mucho a mí De todo este Claro Todo el tema De la luz Que Evidentemente Que está ahí La iluminación Que es algo Que está muy en relación Con el siglo de oro Y con las escrituras Que tú has estudiado Yo me estaba acordando De Fina García Marruz Porque Fina García Marruz El tema de la luz Es fundamental En toda su poesía Y es que además Además hay una cuestión Que Tiene que ver Precisamente Con lo que significa La iluminación En el tema En el asunto del amor Bueno El sentimiento de la naturaleza Pero sobre todo El sentimiento del amor Y Recuerdo que En Fina García Marrcía Había como una especie De doble Un análisis De una Como una doble tendencia Que es Lo que permanece Y lo que se ve Lo que se siente Y lo que huye Hay una relación Entre lo oscuro Y lo luminoso O sea Lo luminoso Lo oscuro Lo que está Y lo que pertenece A lo que está Pero que no se ve Que hay como una relación Ella por ejemplo Decía Hay un texto Un poema En el que Decía Hablando de lo trascendente En el verbo poético Dice No es No en lo que permanece Siempre huyendo Sino entre lo que Huyendo Permanece Aunque parezca Un juego de palabras Pero es muy interesante Dice No en lo que permanece Siempre huyendo Sino Entre lo que Huyendo permanece Yo creo que Esta idea de la iluminación Lo que significa el amor Que te hace ver algo Que está ahí Pero que no lo ves Y de pronto Recibes una luz Eso también los místicos También ocurre con los místicos ¿Verdad? Por supuesto Me parece como algo Muy interesante Dentro del contexto En el que tú Estabas hablando Para Hacer Incluso Incapié En el tema De lo físico Que tú querías hablar En el En el poema En tu texto Bueno No sé si te Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Ángel Porque La verdad es que Claro Al principio Tengo un título Muy generado Y yo dije Pero esto En media hora Va a ser imposible Digo No, no Es mejor Centrarse Aunque sea Un poema Con otros Versos E ir ahondando E ir Un poco tocando Verso por verso Pero claro Es que además Lo que acaba de decir Es maravilloso Y puede Perfectamente Completar Porque hay una Una mezcla De impronta De impronta Y reescrituras Fabulosa Y una poética De la luz En el fondo Es una poética De la luz Ahora que No pienso Podría serlo Sí Bueno Bien Pues si quieres Si luego Tenemos tiempo Podemos continuar Hablando de más cosas Pero bueno Para no Para continuar Con el plan Que tenemos Quiero presentar Ahora Como ya hemos hablado Hace un momento A Maribel Urbina Es poeta y ensayista Y profesora Ella es licenciada En lengua y literaturas hispánicas También tiene un máster En letras latinoamericanas Y un doctorado En letras Por la Facultad Filosofía y Letras De la Universidad Nacional Autónoma De México Como Como Ensayista Ha ganado El primer premio nacional Del concurso En ensayo joven José María Morelos Y Pavón En el año 98 Convocado por la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y también Ha ganado Algunos premios Estatales En Quintana Roo Y en la Ciudad de México Por su creación literaria Aparte de esta De esta licenciatura Del máster Y de doctorado También cursó Un diplomado En creación literaria En la Sociedad General De Escritores de México Y en la Reza Internacional Del Escritor En Bacalar En 1991 También ha sido Becaria del Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes Como joven creadora En el área de poesía En 1993 Su primer libro de poesía Fue Holograma del Fuego Del año 94 Y después publicó La plaqueta de poesía Nostalgia De 1998 Como crítica Literaria Ha publicado Un libro Borges Creador de Dios La configuración De Dios Como personaje De la narrativa Borgiana Un libro publicado En 2010 Y luego también Ya como especialista En la obra De Buenifat Núñez Personaje Al que conoció Muchísimo Y muy bien Y ha estudiado En profundidad Pues se publicó Bueno publicó El libro La flama del tiempo Testimoniales Y estudios poéticos Ano 18 Un libro Colectivo Que dirigió Ella Un homenaje A Rubén Bonifat Actualmente Es docente Doctora Investigadora De tiempo completo En lengua y literatura Del Instituto De Educación Media Superior De la Ciudad De México Y nos va a hablar Si Joana Nos ha hablado Del amor Pues Maribel Nos va a hablar Sobre la risa Bonifaciada Cuando quieras Maribel Sí Muchas gracias Ángel De nuevo En estas cátedras En la ocasión Anterior Me tocó ser Moderadora En la mesa Donde estaban Marco Antonio Campos Alejandro González Acosta Y Dijo Marco Antonio Campos Que cuando Me presentó Que yo era Maribel Guardia La gran actriz Y entonces Todos nos reímos Mucho Y yo me quedé Reflexionando Porque hace Dos semanas Regresé de Costa Rica Que no hubiera Estado mal Ser Maribel Guardia Porque Cada frase La hubiera terminado Diciendo Pura vida Y Los osos perezosos Que era la razón Por la que yo iba No me hubieran Tratado tan mal Con tanto desprecio Como la turista Depredadora De fotos Para subir A redes sociales Que yo era Si no Si hubiera sido Maribel Guardia Costarricense Habría tenido La decencia De mostrarme Su rostro Y no nada más La espaldita Y Pero bueno Está bien ser mexicana Porque cuando Venga de nuevo Ángel Esteban A México Yo podría Hacerle la maldad De decirle Cuando me pregunte Esta salsa Pica O esta salsa No pica No pica Él ya debe Saber Que nunca Debe confiar En un mexicano Cuando un mexicano Te dice Que un chile No pica Porque todos Pican De alguna Otra manera Y se desquitaría Cuando yo Volviera a ir A Granada Y ya no me llevaría A esos lugares Tan maravillosos Con los pinchos Morunos Y con las tapas Las mejores tapas De toda Granada Entonces Pues muchas gracias Siempre por la hospitalidad A Ángel Y siempre por la hospitalidad A Marco Antonio Y precisamente Yo desde el lado Más humano Quisiera hablar De Rubén Bonifaz Porque yo creo Que a todos les ha sucedido Que si estudiaron Letras Como se llama En su país Cuando yo llegué A la facultad Nos preguntábamos Como si fuéramos Convictos En una cárcel O como si estuviéramos En un hospital psiquiátrico Los compañeros En la licenciatura Nos preguntábamos ¿Y tú Cómo es que tú Llegaste a caer aquí En letras? Bueno Es que tuve una infancia Muy triste ¿Y cómo es que tú Caíste en letras? Bueno Es que fui muy solitario Y me hacía un bullying En la secundaria Entonces Bueno Esto es muy humano Y esto le pasó A Bonifaz Nuño De alguna manera A mí Me sorprende Y lo admiro mucho Porque Él tiene Dos fundamentos El fundamento De De la trascendencia Del sufrimiento Pero él Llega a una risa Que no Parte Como decía Borges De lo libresco De la experiencia Libresca Sino que parte De una profundidad De espíritu Que se ve En todo su proceso En todo su proceso Voy a leer Algunas partes Otras las comento Aproximarnos A la risa En la obra De Rubén Bonifaz Nuño Trae un regalo Doble Es una experiencia Reveladora Y al mismo tiempo Conmovedora Ya que si nos acercamos Al niño Que fue A su hogar Formado Por su padre Telegrafista Que todo mundo Sabemos Y su madre Ex coronela De la revolución A sus seis hermanos A la gran pobreza Con la que vivió En la infancia A tal grado Que refiere Que se hacían cosquillas Entre los hermanos En el estómago Para distraerse Del dolor Del hambre Que tenían Precisamente En el estómago Él no No estuvo Consciente De su pobreza Pero años después Le oradó La seguridad En sí mismo Como gota Imperceptible Pero constante Bonifaz Comentó A Josefina Estrada En la famosa Entrevista Que se llevó a cabo A lo largo De muchas sesiones Y de la cual Nace el libro De otro modo El hombre Retrato Hablado de Rubén Bonifaz Nuño Dice Bonifaz Todavía en la secundaria La pasé Sin sentir La pobreza Pero en la preparatoria Ya la sentí Y me dolió mucho Era tan pobre Que tenía que pasar Un año entero Con un solo suéter Y un pantalón Como única vestidura Y me duraban Enteros Quince días Y a partir de entonces Tenía que usar Los remendados Y de esa manera Tenía que andar Entre la gente E ir a la escuela Con gran vergüenza Porque me avergonzaba Ser pobre Esta honestidad Esta sinceridad Esta visceralidad Es impresionante Y como lo ha trasladado A sus textos En fuego de pobres Deja testimonio De estas emociones Aunque ya se sostenía Con su sueldo Universitario Y dice Bonifaz En fuego de pobres Y reconozco Que me importa Ser pobre Y que me humilla Y que lo disimulo Por orgullo Y aquí se siente Un escalofrío Esa honestidad De Bonifaz Al decirlo De esa manera Porque él confiesa En la misma entrevista Siguiendo con este Orden de emociones Dice En mi adolescencia Y en mi juventud Era una norma Saber que era pobre Pero ocultarlo Fingiendo un sentimiento De orgullo Imagínate mi tristeza De andar remendado Porque tenía un gusto Que todavía me dura Si lo busco dentro de mí Por las niñas bonitas Y bien vestidas Y me enamoraba De esas muchachas Y sin tener ninguna esperanza No tenían ni siquiera Para invitarlas A un café O un refresco El orgullo Es la columna Fundamental Para entender Al pelado mexicano Del cual hablaremos Más adelante Porque justo parte De la risa bonifaciana Se construye Sobre la mandíbula Apretada Y desfachatada Del pelado mexicano Bonifaz Nuño Es un ejemplo Para la honestidad De las páginas En blanco Él mismo aprecia Y o aprende Esto Del escritor latino Catulo Sobre todo En sus epigramas Por ello Bonifaz declara Catulo Es un hombre Que carece Completamente De vergüenza Se abre la barriga Y enseña Las tripas Sin el menor pudor Y dice Mira cómo me duele Y todos Los poetas Disimulan Eso Dice Bonifaz Nuño Entonces Él se propone Ser un poeta Que no Disimule Las vísceras Que sea Tan abierto Tan transparente Tan valiente Como Catulo Y es justo Lo que Pretendió hacer Con gran valentía Desde fuego De pobres Quiso enseñar Las vísceras Para tratar De curarse De una vez Por todas De la dolorosa Vergüenza Ya que un hombre Como Bonifaz Sabía perfectamente Que la vergüenza Duele Que la soledad Duele Que la amargura Duele Que el resentimiento Duele Y él no se limitó Sino que Se sintió Con la intensidad De todo Lo que tenía Que vivir Su primera estrategia Fue combatir Ese dolor Con orgullo Como lo hemos Hecho Todos Como refiere Desde sus dichos De pelado mexicano Pero fue Infructuoso A la larga Así que Dio el siguiente paso Después de ese Orgullo Declarado Y luego Devastado Lo que quedó Fue la risa Ese es el proceso Ya que no tuvo La fortaleza física Debido a la bronquitis Crónica Que se le declaró Desde los cuatro años De edad Ni poseyó La tendencia A la exploración En otros sitios Que no fuera Su querida oficina En la torre de rectoría De la UNAM A la que acudía Diario Incluso Durante las vacaciones Porque él no se hallaba En su casa No existió Una vida De aventuras Heroicas Pero su espíritu De heroicidad Lo sublimó A través de Superar Los dolores Hondos Las tristezas La amargura La vergüenza La timidez Por medio De la risa Tan importante Era para él Este sentido heroico Que lo refiere así También en la misma Entrevista Con Estrada Dice Bonifaz Siempre me ha seducido La literatura heroica Cada hecho heroico Que leo En algún libro De aventuras Principalmente Es cosa que me deja Lleno de fuerza Mi fuerza moral No radica En leer versos De amor O tratados De filosofía Sino libros De aventuras Donde el hombre Se supera A sí mismo Fin de la cita La manera La que el poeta Se construyó Como héroe Fue tratando De superarse A sí mismo Aunque lo laceró A la pobreza Y la ceguera Congénita Ya que como Dos de sus hermanos Juan y Alma Él padeció Retinitis Pigmentosa Incurable Hay varios Grandes momentos De su obra Poética En la que Bonifaz Nuño Explora Esa posibilidad Heroica De liberarse De sus limitaciones A través De la risa Como fuego De pobres Albur De amor Siete de espadas Pulsea para Lucía Méndez Y Calacas Una constante De los poemarios Es que Los salvan De su sufrimiento Los dichos Desfachatados De pelado mexicano Hay muchos críticos Sobre esta filosofía De lo mexicano Y en lo particular Del pelado mexicano Emilio Uranga Que fue Por cierto Amigo de Bonifaz Nuño La preparatoria Analiza Que dentro De la idiosincrasia Mexicana Se destaca Un carácter Huraño Y desconfiado Capaz de asaltar En su defensa La menor provocación Y sobre todo Descubre una Proclividad A las concepciones Extremas Sobre el mundo Es decir El mexicano Concibe a los agentes Externos Como amigos O enemigos No hay medias tintas Por ello El mundo Le representa Un estado Permanente De zozobra Que intenta Ocultar Con una indiferencia Artificial Cínica Y exagerada La cual es llamada Valemadrismo Mexicano Jorge Carrión Otro crítico De lo mismo También problematiza En torno a este rasgo Valemadrista Pero lo da Por un hecho Absoluto Dice Carrión Hombre provisional En el mexicano La inminencia Es la determinante Característica Y los sucesos Cotidianos Que no están Suspensos Sobre el filo Lo dejan Sin cuidado Perder el empleo El amor Tener dinero O no tenerlo Cumplir un compromiso O no Todo le importa Madre Fin de la cita También hallamos Una alusión A ello En siete de espadas Además de que añade Más frases propias Del típico Pelago mexicano Según las características De autoliberación Que ya analizamos Con tu Agustín Yáñez Dice Bonifaz En siete de espadas Y el del macho Hasta el fondo Bilis negra Del macho Desde el fondo Amargo Tizón Viril Del que se aguanta Por dentro Los filos Y el resuello Resquemor Mexicano En las espinas De lujo Si me viene Guango Si te fuiste Si me importa Madre Fin de la cita Existe un libro Muy significativo Y emblemático Sobre el tema De la muerte Y su forma De trascenderla Por medio De la risa Que es Por supuesto Calacas Publicado en el 2003 Cuando ya el poeta Había cumplido Los 77 años De edad Ya que este Culmina el trayecto Con un tema De finitud Y el tratamiento Es fresco Desfachatado Y lúdico ¿Qué elementos Hay en esa risa? Elementos de sarcasmo De ironía De carnavalización De relajo O de humor Son diferentes Categorías La risa Del poeta No cuestiona Sin piedad La naturaleza Humana Sino que se muestra Compasivo En la gran mayoría De los textos La corrosión Está dirigida Hacia él mismo No se enfoca Al tivo Hacia los otros Como juez intolerante Esto en su poesilla Y todos los que lo conocieron Saben que también Como ser humano No se ubica En coordenadas Que lo excluyen Y lo ubican Por encima De la otredad No critica Con una actitud Acomodaticia Ni soberbia Ya que el yo poético Tiene la lucidez Y la humildad De ubicarse Como coprotagonista De falibilidades A la vez Hay un ofrecimiento Tácito De misericordia Y de fraternidad En sus versos Pero también Está presente La risa Del escéptico Concebida Como un espacio Que subvierte Los valores establecidos Desde la seriedad De los paradigmas Ante esas restricciones Sociales Se da un espacio En el que es posible Convertir Lo sublime En mundano Así como la inversión De lo etéreo En lo corpóreo Y sobre todo Lo humano En lo mecánico Y ya saben A quién me refiero A este Gran teórico Tal como lo plantea Henry Bergson En La risa Ensayo sobre La significación De lo cómico Que todo aquel Que quiere reflexionar Sobre la risa Necesariamente Llega a este texto ¿Y cómo lo aplicamos? En Calacas Es muy claro En Calacas Se caricaturiza A sí mismo El yo poético Al exponer La mecanización Desproporcionada De sus dimensiones Cuando habla Con la muerte Y la muerte Y la convierte En la figura De la Catrina Es decir La muerte llena De vitalidad Que pareciera Contradecir Su esencia Como negación De vida Es una muerte Juguetona Coqueta Provocadora Envuelta En una imagen De seducción Que invita A seguirla Con ligereza Aunque al alcanzarla El yo poético Se percata De la desproporcionalidad De su diminuto Poder Respecto Al de ella Quién es capaz De aplastarlo Con un solo pie Dice Bonifaz En Calacas Apenas saco La cabeza Por debajo De tu zapato Mi epitafio Flaca Ya legible Escrito En tu suela Me acongoja Fin de la cita Bergson Precisamente Señala también Como una característica Indispensable De lo cómico El proporcionar Rasgos de humanización Dice Bergson No hay nada cómico Fuera de lo que es Propiamente humano Un paisaje Podrá ser Hermoso Agradable Sublime Significante O feo Pero jamás Risible No reiremos De un animal Pero porque en él Habremos sorprendido Una actitud propia Del hombre O una expresión humana Fin de la cita La muerte convertida En la figura de Calaca O Catrina Da risa Porque se caricaturiza El pueblo mexicano Desafía a la muerte Y la somete Al convertirla En calaverita de azúcar Y humanizarla Colocándole El nombre De algún conocido Pero el sujeto lírico La aborda directamente Dice Me pelas los dientes Calavera Te vuelves otra vez De azúcar Fin de la cita La degrada A un plano tan material Que la tradición mexicana Promueve la fantasía De volverla Completamente Deleznable Antes de ser la muerte Quien deshaga Los cuerpos Por eso es de azúcar Porque es deleznable Y aquí Es cuando entra Específicamente Esta risa Del pelado mexicano El gran teórico De la mexicanidad Samuel Ramos En el perfil del hombre Y la cultura En México Dice La tensión Esto se aplica También en la actitud Del mexicano Frente a la muerte Pues esta se presenta Como una imagen Amenazante A la cual hay que reducir Con escarnios Y con tonos Envalentonados Bonifaz En una entrevista Con Rafael Lubiano De 1988 Precisamente Habla de eso Le pregunta A Lubiano Hábleme del pelado Al cual usted trató De acercarse Al elaborar estos poemas Y Bonifaz Le responde En estos poemas Se refiere Al burde amor No traté De acercarme A ningún pelado Los escribí Como el pelado Que soy Por lugar Y educación Para que los Leyeran los míos No me vaya a decir Que usted es Gente decente Para mí En los pelados mexicanos En su manera De hacer frente A la vida En su Viril resistencia A la humillación En su ostentosa Hombría Está la única esperanza De reconquistar La dignidad Fin de la cita Dentro de los múltiples Análisis que se han hecho Sobre el pelado El realizado Por Agustín Yañez En el estudio Preliminar Que muchos Han precisamente Analizado Sobre el peor mexicano Revela esto El pelado Se siente Incómodo Dentro de cualquier Vestido Hábito O fórmula No resiste El zapato El cuello El saco Estrechos Ni las ideas O conveniencias Que de alguna manera Lo aten Rompe toda especie De tiranía Desea vivir a sus anchas Quiere que todo Le venga guango Es hombre que busca La desnudez física Y moral Ni siquiera La traba de la muerte Le importa Pues sabe Que nadie Ha de pasar La raya Y que la vida Del hombre Es un albur Por este tipo Parece haber sido Escritas aquellas palabras Hay un género De nobleza Que puede tener Las almas toscas El cinismo Cinismo Que no ha de entenderse Como desvergüenza Según es corriente Hablar del pelado Sino como una aspiración A la autarquía Este liberarse De las cadenas Este ser El mismo Bonifaz Nuño Como el pelado mexicano Que era Autárquico Lo llevó a cabo En sus textos En Albur de amor Perdón En Calacas Dice la muerte Me vienes guanga Compañera En Albur de amor Dice Perdí el arbur Pero me sobra el valor Lo escribo Y te lo firmo Lloro por las otas Pues bien sabes Que los caballos Me dan risa En Fuego de Pobres Dice Mira El sin tregua El desterrado Con injusticia Y el muerto a solas Y el sin nada Y esta es la actitud En general De ese Ese cinismo Que quiso construir Desde Como Bartra Lo llamaba El campesino urbano Que Sufre Indefinición Doble autoexclusión Él también venía De De un espacio No urbano El héroe agachado El indio melano Ancólico César Garizureta También habla Sobre este tono Como cantinflesco En el que Bonifaz Nuno Lo toma En Calacas Calaverilla Te lo digo Te lo estoy firmando Dientoncilla Antes de eso Lo que el aire A Juárez No podrás La víspera Abolirme En las bravatas De pelado Mexicano También dicen Calacas Me pelas los dientes Calavera Te vuelves Otra vez De azúcar Cosas del tiempo Como el mío De instantes Contados Es el tuyo Por lo tanto Me reconforta Lo que todavía Me da gusto Por mucho Que tú lo hayas Roído También este pelado Mexicano Es un tipo De clown Como dice Rosas Martínez Y en general Bonifaz Todo el tiempo Mantiene esta Gran carcajada En Calacas También dice Hoy en bata blanca Persuasiva Hay corazón Mira donde andas Arritmias son Y taquicardias Y quisiera pasar También antes De terminar Además De Calacas Lo que llamaba Jorge Portilla Como el relajo Que es también Una risa Muy constante En Bonifaz El relajo Es una Desolidarización Con el valor Propuesto El relajo Busca la irresponsabilidad El humor Busca La reflexión La ironía Busca El juicio Y a través Precisamente Del relajo De no solidarizarse Con los valores Propuestos Que es El habla Culta El habla Académica Bonifaz Nuño Utiliza su risa En pulsera Para Lucía Méndez Y es muy Cómico También la forma En la que Lo declara En la entrevista Con Con Josefina Estrada Sobre La actriz Que Bonifaz Nuño Conoció En la década De los 80 Dice Tuve un asunto De amores Con ella Y le regalé Esa pulsera Que es la pulsera Hecha de sonetos Pero esa relación Ella la niega Así que Yo me atengo A su memoria Virgilio Aconsejaba Lo que ella niegue Niega Así que Lo que ella diga Está bien El poemario Es un poco De relajo Imitando su manera De hablar Y el mismo Lo verbalizas Pero sin De la cita De qué manera Le imita Y aquí Tengo unos ejemplos Muy breves Parte de Estas pulseras De sonetos Dice Surge A compás Gozante Ligereza Tú No solemne Danza Ni onda triste Si pasión Que desempeño Fiesta Y se desviste Ángel Lino Que se Despereza Lucía De los pies A la cabeza Tu gloria Y eras Todo cuanto existe Ya levantas los brazos Ya le hiciste Ya das un paso Tu ocasión empieza Cerca de tan lejana De ti misma De ti misma Te vas colmando Esplendes Y construyes Tu risa Y cantas Y te da la gana Andas Aplaudes Dices Ya se abisma En ti El deleite Ya lo restituyes Ya el ánima Suspira Y se aliviana Rescata Fin de la cita Rescate Y resalta Frases populares De los ochenta Como se enfiesta Ya le hiciste Te da la gana Se aliviana Como bien pueden Percibir Y el último soneto Dice Divinizando tu disfraz De Diana Salazar Paréntesis Era la protagonista De una telenovela Muy famosa En la década De los ochenta Divinizando tu disfraz De Diana Salazar Amotinas tu figura Mueves un hombro O quiebras la cintura Y agarro mi patín Tu soberana Cielo trigal Candilelo profundo Presente del futuro Sol esbelto Multiplicado En cortes de diamante Y toda esta mezcla De la cultura popular Con su risa Y con el Bonifaz Enamorado De siempre Es parte Precisamente De sobreponerse A su timidez Sobreponerse A estos dolores Que lo acompañaron Desde su infancia Y es por eso Que quería hablar De la risa De este punto de vista De Bonifaz Que le dio La libertad Parafraseando A Milán Kundera Milán Kundera decía Que la religión Y la política No soportan La risa Porque la risa Cuestiona La risa Rompe las estructuras Entonces Un hombre Una mujer Que no soporta Reírse De sus grandes problemas Que no soporta Que otros se rían Que no soporta Esa posibilidad De carcajada De su infancia Terrible De sus grandes traumas De sus grandes Problemas De personalidad Es como si Fuera Esa Esa política O esa religión Adentro de sí mismo Que no Se da la libertad Y que no se permite Desconfigurar Desconstruir Para después Finalmente Volver a Reconstruirse Que es lo que hizo Bonifaz Nuño Gracias Muchas gracias Maribel Por esta estupenda Charla Sobre La risa En Rubén Bonifaz Nuño Que es Otro de los grandes Aspectos Igual que Como hemos visto Antes El tema del amor Es un tema Que aparece Durante toda su Producción Poética El tema de la risa O el sentido del humor Es también Muy propio De él Y bueno Y te quería También dar las gracias Por Por tu Por tu visita A Granada Estuviste un Un tiempo en Granada Durante el otoño En la Universidad de Granada Tuviste encuentros Con los alumnos Y además Precisamente En los días En que se estaba cumpliendo El centenario Porque fue en noviembre A mitad de noviembre Si mal no recuerdo Mitad de noviembre Del año pasado Y ahí Estuvimos recordando Todo esto Y mira Hay una cuestión Que Marco Antonio Ahora Que Podemos Mantener Unos minutos Todavía De coloque Pero Hay una cuestión Que a mí me llama Mucha atención Y es Es Caracas Porque claro Caracas El último libro Caracas Es cierto Lo que decías Que tiene mucha relación Con la muerte Es evidente Es una persona mayor Y hay unas reflexiones En tono Muchas veces Humorístico Sobre el tema de la muerte Pero ahí También has tratado En un par de ocasiones Es la relación Del humor O de la risa Con la enfermedad La salud De la enfermedad Y puede ser Que el Caracas Aparte de la muerte Tenga mucha Importancia El estado En el que se encontraba Por ejemplo Esa ceguera Que claro En los últimos años Fueron años En los que no veía Y yo recuerdo Porque ahora mismo Últimamente Pues me mandó Precisamente Alejandro González Acosta Me mandó Algunas fotografías Que tenía con él En los últimos años En los cuales Él no veía Pero estaba siempre Riéndose Esa foto estaba Siempre como riéndose Y ahí es una risa Que es una actitud vital No solo actitud poética Es una actitud vital Y que Como que pasa Por encima Del estado físico Yo no sé Si también tiene relación Aparte de con la muerte Con el estado físico Con la salud Como reírse De una manera De luchar Contra ese estado Que nadie quiere tener Bueno Tenía esta dualidad De sí tomarlo Muy en serio Porque finalmente Es algo que Él mismo Parafraseaba De los clásicos Si hay peor Mal que la muerte Que es la vejez Y esta vejez Que al en específico No a todos Pero Pues su Su gran aprendizaje Pues su Experiencia desafiante A él Sí le causó Una gran pérdida De los sentidos De la vista El oído La inmovilidad A partir de Estas operaciones Era algo A lo que Constantemente Trataba de sobreponerse Y que La visita constante De sus amigos Que le ayudaban A recordar anécdotas Le ayudaban A carcajearse De esas anécdotas Lo distraía De los grandes Dolores De la vejez A través De las enfermedades Pero Él tomaba Esa invitación De la risa De los amigos Para él también Poder sobreponerse A eso Yo creo que La risa La traía siempre A mí me tocó Ya tratar Lo conocí En los años 70 Cuando yo estaba En la facultad Y le iba Muy tímidamente Mis libros Y me parecía Como inalcanzable Pero en un viaje A Nueva York Del que todos Hemos escrito Íbamos un grupo René Avilés Favila Carlos Montemayor Bernardo Ruiz Sandro Cohen Y yo Y Marta Robles Una escritora Y Ahí descubrimos Otro Bonifaz Que no imaginábamos Le entró Le traba el relajo Con toda facilidad Y sobre todo Con una gente Como Avilés Favila Que hacía un chiste De todo Así digamos Era de las veces Que Bonifaz Muchas veces Siente mal De que la gente Empezaba A bromear En demasía Y a Avilés Favila Le aguantaba Todo Y Entonces Nos reuníamos Todos los jueves Ahí en Una taquería De San Ángel Rico de la lechuza Y Bonifaz Era gente Que Escuchaba Más de lo que Hablaba Pero cuando Había algún Buen chiste Se carcajeaba Y se burlaba Mucho De sí mismo Incluso Tú que tantas Vez Entraste a su oficina Pues estaba Snoopy Estaba Lo mismo Los grandes Escritores Que Snoopy Que Marta Sagún La esposa De Fox Riéndose Riéndose Completamente Hacía bromas De niño Digamos Tenía una Parte De niño Y Era Muy respetuoso Incluso Con los Con los Amigos Jóvenes Sabía hasta Dónde Podía llegar Una broma Sí Con los Amigos Pero Lo de Calacas Por ejemplo Y Él Es que Él Pese a su Fragilidad Física Era un Hombre Valiente Sí Y era un Hombre También Autocrítico Que no Tenía por qué Andárselo Contando a los Demás Lo escribía Digamos Sí Pero ya en corto Como te habrá contado Como has contado Y Te Relataba Muchas de las Cosas ¿No? Sí Y La Digamos Él Él me lo dijo Así Dice Mire Mire Marco Antonio Desde los 40 años Yo decidí No ser más Desdichado Sí Que coincide Digamos Al principio De los 60 Lo que pasa Es que con la Ya Ya en los 80 Mediados De los 80 Porque yo Ni siquiera Me había dado Cuenta Que era Ciego Sí En los De los A pesar Del trato Continuo Lo disimulaba También Que se estaba Quedando Ciego Pero ya a finales De los 80 Y era muy Claro Y Pero Digamos Siempre Siempre Decía que sus Amigos Éramos ya Nosotros Pese a que Él Se llevaba Se llevó Con todos Los Rectores Tuvo una Enorme Influencia En la UNAM Siempre Fue el sabio Que todos Conocemos Él Y Miguel León Pordilla Eran como Nuestras dos Figuras Humanísticas ¿No? Y Y lo Y lo De pelado Pues Estaba lo del pelado Pero también Estaba el Catrín Digamos ¿Sí? Nunca Nunca lo viste Mal vestido En su vida ¿No? ¿Sí? Él mismo Se hacía Sus trajes Se hacía El bonifaz Que ya conocimos Nosotros ¿No? Y claro Cuando habla Adela pelado Pues es que Digamos Tanto él Como yo Nos formamos En barrios Bajos También Entonces uno Entendía Perfectamente El pelado No ha entendido A lo A lo Argentino Que es el que Está pelón O el que Nosotros decimos Pelón Es decir Que está Sin pelo Sino el que El discriminado El marginado El Me vale madres Etcétera El que no Trabaja Es decir También En ese sentido Lo tenía Bonifaz Pero no Lo ejercía Digamos ¿Eh? Él lo escribía Y tenía Pero prefería ser Prefería tener Esa fase De pelado Y en Que en momentos Si le salía Al estar aguantando A los solemnes No aguantaba A los solemnes Decía Me tengo que sentar Prefiero estar sentado Con ustedes ¿Sí? Eh Que Ir Estar sentado Por ejemplo Me acuerdo En la boda De la hija De José Luis Cuevas Estaba El presidente De la Madrid Estaba Bartlett Estaban Una serie De figuras De ministros Y Berta Cuevas La esposa José Luis Lo llevó Con ellos Y veas La cara De angustia Dice Que no voy A hablar Con ellos Como le pasa A uno Digamos Entonces Bueno Podemos Seguir contando Alejandro González Acosta Se saca 20.000 aneudas Además Con la gracia Que tiene Alejandro Así es A mí me da La impresión Que me da Es que Dos conferencias Sobre el mismo autor Y si No decimos Quién es Si Evitamos Decir su nombre Parece que estamos Hablando De dos personas Diferentes O tres o cuatro Que hay en la obra Sí Pero por ejemplo Yo con Joana Joana es que Claro Ha hecho mucho Encapié En esas fuentes Muy cultas Estamos hablando De Petrarca Estamos hablando De Garcilaso Y podríamos ir Hacia atrás Pero Bueno Y estamos hablando A un tema Que es más Más relacionado Con el amor físico El amor erótico Pero Podríamos hablar De la mística Entonces Entramos ¿No Joana? Entramos en otra dimensión Sí Totalmente ¿Sí? Totalmente Totalmente Yo Yo me centré En En La cuestión De Petrarca Y Garcilaso Porque En ese momento Es la que tenía Más trabajada Pero por supuesto Podríamos Pensar Se me ocurre No sé si En San Juan De la Cruz Es que Seguramente Hay muchos Muchos Habrá muchos Artículos Sobre ¿No? La presencia Mística En Bonifaz Noño Porque también Recuerdo que Sandro Cohen Mencionaba La impronta Mística En En el Prólogo ¿No? A la A la Antología Sí Y bueno Ya mismo Título de canto De la fan amoroso Suena mucho ¿Verdad Juan de la Cruz? A mí me suena mucho ¿No? Sí Decía muy bien Eduardo Lizal El gran poeta mexicano Recién muerto Hablando de Neruda Que todo gran poeta Es varios grandes poetas ¿No? Sí Por el tamaño Digamos Es mucho más acotada La obra de César Vallejo Pero Esa Esa frase De Eduardo Le queda muy bien A Bonifaz Y le queda muy bien Por ejemplo Al propio Neruda Y le queda muy bien A Octavio Paz Digamos Tienen Tienen varias facetas Digamos Hacía mucho Que no No leía un texto Como el de O oía un texto Como el de Joana Que me parece muy preciso En sus relaciones Que es literatura comparada Quizá No sean Las influencias O correlaciones Pero encajan muy bien Como influencias Y correlaciones También También En la literatura Se inventa para bien Digamos Sí O Y Se hace otro texto literario Y me pareció Bellísimo Los paralismos están Los que saben Son claros Le salió Lo Lo poeta Y además Está muy bien relacionado Si uno Si uno No lo sé Hasta qué punto Por ejemplo Bonifaz Leyó a Petrarca ¿Sí? Garcinazo muchísimo Y las relaciones Son muy buenas Los clásicos españoles Muchísimos ¿Sí? Había una frase De Bonifaz Maribel Que Que se las de haber oído Que dice ¿Usted qué lee? Le pregunta un periodista Dice Yo leo a los clásicos Y a mis amigos Dice A los clásicos Para aprender Y de mis amigos Si no ¿Quién me defiende? ¿Con quién me quedo? ¿Sí? Está verdad Entonces La cultura clásica De la que tanto se ha hablado La cultura grecolatina Pero Muchísimo Los clásicos españoles Garcilazo y Quevedo Eran Eran Lo más No se sentía cerca A Góngora No se sentía cerca Del barroquismo Pero incluso Ángel Si tú ves Los primeros poemas Los que trató Muy bien Joana Y ves Al burro de amor Del templo de su cuerpo Calacas Pues son dos visiones Totalmente distintas De la mujer Ahora Fíjate Baribel Tú has citado En algún momento Has citado Fuego de pobres Que es una obra Que supuestamente Es una obra muy seria Muy comprometida Con un tema Que es un tema serio Y comprometido Y sin embargo También lo has integrado Dentro de este mismo contexto Me parece muy interesante eso ¿No? Que Como lo has hecho ¿No? Porque tiene su relación Evidentemente Claro Es también una forma de Como has dicho al principio De esta pobreza Y esta honestidad Con respecto a la pobreza Pues como quitarse Con esa presión de encima ¿No? Con el humor Con la risa Y en Muerte del Ángel Y en los poemas no coleccionados En los años anteriores Era un bonifaz muy serio Y muy preocupado Por la opinión De los críticos literarios Porque eso fue parte Precisamente de su formación En los juegos florales De Aguascalientes Etcétera Pero ya en Fuego de Pobres Con toda esta visión social Y con este Como decía de Catulo Abrirse la barriga Para mostrar las tripas Es un bonifaz Mucho más Libre Mucho más Humano Y que quiere ir precisamente Hacia El dolor Y la risa Hay una cosa muy curiosa Maribel También Cuando le dieron El doctorado Honoris Causa Que fuimos toda la flota A la Universidad de Colima Que está entre Para los españoles Que está entre Jalisco Y Michoacán Cuyas capitales Son Guadalajara Y Morena Y una vez Ya de regreso Fuimos a la playa Siempre solíamos ir A la playa A comer Antes de llegar Al aeropuerto Manzanillo Porque no había avión Para la ciudad de Colima Y entonces Empezaron a tocar El mariachi Empezó a tocar El mariachi Y cantar Y me le acerqué A A A Bonifaz Eran unas canciones De José Alfredo Jiménez ¿No? Y le dije Maestro Puro Catulo Y se Y se quedó así Y dice Sí Es que están íntimamente Ligadas La canción mexicana De De Tatanacho De José Alfredo Y Gucos Sánchez Con Catulo Si ese Es Eso que Que él hablaba mucho Y que tú recuerdas De sacarse las tripas A la hora de escribir ¿No? Sí Pues Estamos infinitamente Agradecidos Ángel Esteban Como siempre Han sido muy agradables Todas Toda la relación Con la Universidad De Granada Gracias En un enorme Porcentaje A ti A la encantadora Joana Grulla Sí Gracias Nada En un recital Que me tocaba Que salió muy bonito Pero Allá Aquí en aquel festival De poesía De haber sido 2014 2015 Y luego estuviste Un par de veces Aquí Siempre repartiendo Alegría Y encanto Y agradezco Agradezco Mucho También A A este La Bueno A Maribel Urbina Que nos ha dado esto A los ponentes mexicanos Y A Luis García Montero Que también se ha portado Muy bien Y con el que tenemos La intención Con la que se tiene La intención Con la iniciativa De la directora De filológicas Que ya aprobó Por cierto El coordinador De humanidades De hacer un libro O dos En este caso Con la parte prehispánica Y otra con la parte Poética Y Entonces Como Como vuelvo a repetir Ojalá nos manden Sus ponencias Con un breve currículo Y E irlos Integrando Ya tenemos Una cierta cantidad Pero mientras Si Si en julio Podemos cerrar El libro Pues Podría estar En España Con el Instituto Cervantes Y podría estar En México Con la UNAC ¿No? Entonces Esa es la petición Si quieres cerrar Las jornadas Por favor Ángel Muy bien Muchísimas gracias Antonio Muchísimas gracias A la UNAM Y al Instituto De Investigaciones Por habernos acogido A nosotros Desde Granada Con Con tanto cariño Y con Tanta dedicación Y por habernos Bueno Por habernos Aceptado En este Ámbito Y en este ambiente Que nos ha Que nos ha gustado Durante este tiempo Y por supuesto A Luis García Montero El Instituto Cervantes Que ahora fue El elemento Unificador Entre los tres Entre las tres Instituciones El Cervantes La UNAM Y la Universidad De Granada Y pues eso Desde la Universidad De Granada Dar las gracias A Marco Antonio Y a todo el equipo De la UNAM Por estas magníficas Jornadas Y bueno Con la idea De poder seguir Colaborando En más Ponencias Y más Jornadas Más encuentros Porque nosotros La verdad es que Queremos Continuar Con vosotros Queremos continuar Haciendo Cosas de este Nivel Y que nos Que nos Satisfacen Tanto de una Como de nosotros Muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes Para Para nosotros Es un Es un honor Estar con ustedes También Y Tomar Las buenas Relaciones Intelectuales Y académicas Pues muy bien Ya cancelamos Esta Cancelamos Cancelamos Sí Muchas gracias Por todo Y Ya está Y hasta otra Y adiós A Maribel A Joana Muchas gracias Arturo Hernández Muy buena La parte técnica Sí Gracias Arturo A Itza A Itza Que estaba aquí A Jonathan Rico Que desapareció Y los comentarios Que se hicieron También por las redes sociales Muy bien Muchas gracias Gracias Adiós Adiós